Y de nuevo, mamá, para vencer Contemplaba una cigarra, es un canto natural Me decía que aquí en el Tarrán es un pueblo sin igual Son hermosas sus montañas, con sus bosques y praderas Es un cachito de cielo, este trozo es cordillera Las verdientes y cañadas, sonador de nuestro corte Como el agüita del río, que nos baña su gran norte Por la flor y por la pauna, esto aquí es un paraíso En la antesala del cielo, lo que Dios aquí nos hizo Y yo que era un discontento, aprendí de la cigarra Que no hay con qué comparar, las ricas tierras del Tarrán No sigas tan vacilante, me decía con emoción Y casi que se revienta, pórgame aquella lección No sigas tan vacilante, me decía con emoción Y casi que se revienta, pórgame aquella lección A nuestra gente del Catatumbo, aportará ser el tejido social En su tierra labrantía, por toda la más inmensa Por las manos laboriosas, hoy la llaman la dispensa Nuestro café y el cacao, lo llevan pa'l exterior El maíz nos ha quedado, y el nuestro es el mejor Si quieren plátano y yuca, esto aquí lo que resalta Frijoles, maíz y fruta, es algo que no nos falta Y la triste ganadera, se lo digo pa' que piense Pa' que unos quesos y leche, lo mejor es lo tarrense Y yo que era un discontento, aprendí de la cigarra Que no hay con qué comparar, las ricas tierras del Tarrán No sigas tan vacilante, me decía con emoción Y casi que se revienta, pórgame aquella lección No sigas tan vacilante, me decía con emoción Y casi que se revienta, pórgame aquella lección Doctor Elmer Tamayo, esperanza de la región Y ahora que nuestra meta es municipio modelo Pues claro que se concreta, dependiendo nuestro suelo No calemos tantos bosques, cuidemos mil las cañadas O se nos convierte el río, en una triste quebrada Aquí no se ve violencia, el odio se quedó atrás El amor es convivencia, porque aquí tenemos paz Y yo que era un discontento, aprendí de la cigarra Que no hay con qué comparar, las ricas tierras del Tarrán No sigas tan vacilante, me decía con emoción Y casi que se revienta, pórgame aquella lección No sigas tan vacilante, me decía con emoción Y casi que se revienta, pórgame aquella lección